¡Hola bebé! ¿Cómo estás? Bueno, en esta ocasión la intro es totalmente diferente porque esto es un vlog y va a ser un vlog de la feria que está en este momento en Corferias de Salud y Belleza o de Belleza y Salud porque yo siempre la digo al revés. En esta ocasión ya he ido en dos oportunidades con la marca Nasu de Tienda Zara y el día de hoy voy a ir a hacer unos videitos y me traje un ayudante. Ese ayudante siempre se queda dormido en el carro, pero él solamente viene a ayudarme a filmar un video de 60 segundos y se pone a trabajar porque no tenía quien me ayudara con esta situación, con este suceso. Vean el maquillaje del día de hoy. Voy muy social porque estoy probando una nueva paleta que próximamente se las voy a mostrar en algún video reseña, obviamente, pero les estoy haciendo no voy a hacer un video de primeras impresiones, sino ya probándola con anticipación. Y vean, me gustó, me gustó el maquillaje, pero iba saliendo, me puse fijador y se me bajó un poquito la pestañina, casi me da un algo. Bueno, bebé, nos vemos ahorita cuando llegue a Corferias. Saluden. Y ya compramos la entrada de Andrés, vale 20 mil para público general, para chicos menores de 12 no pagan y niños con carnet de estudiante vale 13 mil. Hola, bebé, no sé si me vas a escuchar, pero estamos haciendo una pausa activa. Bueno, yo estoy haciendo una pausa activa, ya grabé algunas cosas que tenía que grabar y vinimos a almorzar. Andrés ya estaba aquí. De hecho, él está aquí al frente mío y está trabajando. Espérense, se los muestro. Amor, saluda. Si lo ven, todo bonito él ahí, juicioso, trabajando, esperándome a terminar su jornada laboral y después me va a acompañar a tomarme fotos. Porque para eso lo traje. Mentira. Voy a terminar de almorzar, tengo que regresar al stand. Espérense, se masticó. De Nassu. Y terminó de grabar unas cosas y quedó libre. Así que te voy a mostrar. Ya voy a regresar al stand de Nassu. Le traje un premio a Andrés por acompañarme. Una oblea alpina. ¿Cómo te sientes? ¿Bien atendido? Oigan, ya me voy. Ya les voy a mostrar ahorita cuando venga. Le digo a Andrés que sí se está dando caldo de ojo. Le digo que lo estoy vigilando y se ríe. Miren. Ahí está. Bueno, estoy aquí afuera del pabellón. Y vamos a grabar unas cositas. Y por acá les muestro un poquito el detrás de cámaras. Aquí están grabando. Y por aquí están atendiendo. Yo ya grabé mi parte. Bueno, ya terminé de trabajar y estoy en el stand de Laura Makeup Labs. Con el ayudante. Miren cómo ayuda. Chateando. Aquí está el stand de Laura. Súper lindo. Y voy a ir a pasear un rato. Oye, estoy muy cerca de la cámara. Bebé, ya llegamos a la casa después de la feria. Ya me empillame. Estoy súper cansada. Ya me quité el maquillaje. Y solamente quiero terminar este video y cerrarlo con esta escena tan preciosa. De el peludo de la casa. Momio. Arropado porque ya es hora de dormir. Aunque tiene ahí su tipi. No. Él prefiere la cobija de cuadros. Vieja. Y su cobijita que Mapu le heredó. Hasta mañana a todas. Muchas gracias por ver. Las amamos. Las amo, amigas, hermanas.